... Impresionantes e impactantes son las imágenes que usted tiene en pantalla. Se trata del huracán Helen que tocó tierra el jueves por la noche en el noroeste de Florida como una tormenta de categoría 4, sería un huracán de categoría 4 luego de que las autoridades advirtieran que el enorme sistema podría generar una amarejada de pesadilla y traer consigo peligrosos vientos y lluvias a gran parte del suroeste de Estados Unidos. Helen se fortaleció significativamente sobre las cálidas aguas del Golfo de México y sus vientos sostenidos máximos alcanzaron los 225 kilómetros por hora al llegar precisamente a la costa. La presencia de Helen en el Golfo provocó la emisión de alertas de huracán e inundaciones repentinas que se extendían hasta el norte de Georgia y el oeste de Carolina del Norte. Antes que tocara tierra, sus intensos vientos ya habían causado una interrupción de suministro eléctrico en casi 900 mil viviendas y negocios en Florida. Los gobernantes de Florida, Georgia, Las Carolinas y Virginia declararon el estado de emergencia precisamente en estos lugares. Y es que hay que recordar que como le dábamos a conocer, este huracán se fortaleció en categoría 4 cuando llega al suelo de Estados Unidos. Sin embargo, ahora tenemos una actualización porque conforme van pasando las horas, este huracán se va debilitando afortunadamente. Y es que hace cuatro horas las autoridades daban a conocer que se debilitaba y que se denominaba huracán de categoría 1. Sin embargo, luego de pasar aproximadamente ya cinco horas, las autoridades afortunadamente han comentado que ya Helen es tormenta tropical. Y es que también el informe preliminar que tienen las autoridades es que al momento son dos personas fallecidas. Y así mismo también pues varias personas que tuvieron que ser evacuadas de distintos lugares. Ahí tiene usted en imágenes como esta persona precisamente por esta fuerte inundación que había en este lugar, pues prácticamente sale nadando para poder salvar su vida. Y ahí tiene también otra imagen donde se puede ver cerca de las costas de Estados Unidos como precisamente pues el agua azota las viviendas. Y es que también ya las autoridades lo habían comentado y habían pedido directamente a algunos ciudadanos de distintos lugares que evacuaran precisamente estos lugares derivado a que el huracán se iba fortaleciendo al pasar los días. De tormenta tropical pasó a categoría 1, 2 y luego ayer por la noche pues se denominaba categoría 4 por la fuerza de los vientos. Ahí tiene usted en el mapa satelital cómo está precisamente al día de hoy. En este momento ya es una tormenta tropical porque los vientos están a 110 kilómetros por hora. Sin embargo, las autoridades continúan verificando porque recuerda que le dábamos a conocer hace aproximadamente 3, 4 días que en el lado del Pacífico también la tormenta tropical John, que ayer era huracán categoría 1, también estaba azotando el estado de Guerrero en México. Sin embargo, también se podía determinar y por supuesto visualizar el huracán de categoría 4 al día de ayer, en este caso Helen, que estaba causando estragos allá en el territorio de Estados Unidos y México. Acá tenemos en pantalla la tormenta tropical que sería en este caso John, porque los vientos ya han disminuido a 100 kilómetros por hora. Sin embargo, las autoridades de México continúan en apresto derivado a que sí causó bastantes daños y estragos esta tormenta tropical John, que se fortaleció precisamente a huracán categoría 3. Ahí está el punto más crítico del huracán Helen, donde se daba a conocer prácticamente a las 6 de la tarde del día de ayer, que era un huracán de categoría 4, con vientos aproximadamente de 220 kilómetros por hora. Y es que ahí le dábamos a conocer precisamente las imágenes de lo que se estaba viviendo en algunos lugares de Florida, derivado de que había bastantes lluvias e inundaciones en este lugar, derivado a este huracán que causó estragos en el territorio mexicano, pero también en Estados Unidos. Afortunadamente, en este momento ya se menciona que es una tormenta tropical. Sin embargo, las autoridades continúan en apresto, verificando precisamente el lugar, la trayectoria a donde va esta tormenta tropical. Y cuidando también que se debilite o bien que se fortalezca.